Hablo con vosotros, para vosotros, palabras sencillas y claras que no van a pasar indiferentes y que por contra pueden ser ignoradas tras el último segundo de lectura. Vosotros, donde me incluyo, que extendéis vuestro lujo tanto como aquellos otros su avaricia, desmedida, sin control ni razonamiento lógico. Decidme, pues, ¿no ha de haber trozo de tierra en el que tengáis una casa o terreno que en sueños no queráis usurpar a su hacedor para un único uso y disfrute? Cualquier resquicio de la naturaleza es cercado y puesto en venta, saqueado y explorado para después exprimir bolsillos llenando arcas inagotables, después que hayamos conquistado todo cuanto haya a nuestro paso, tras haber edificado, cortando el curso de ríos, más aún cuando ganemos kilómetros a las agitadas aguas de los océanos. Recordemos que solamente tendremos que alojar un cuerpo, y muy pequeño. ¿De qué sirven tantas habitaciones, puesto que dormimos en una sola? Decidme ahora, glotones, ¿hacéis registrar la tierra y el mar para satisfacer vuestro estómago? ¿Hacéis guerra a todos los animales, sin darles tregua como no os encontréis hartos? ¿No coméis muy poco, cansados ya del placer, de esos alimentos que por tantas manos han pasado? Escasa es la capacidad de vuestro estómago relleno. Desconocéis que vuestra avidez es mayor que vuestro vientre. Despierta lo que languidece en ti. Sujeta aquello que está aflojándose por momentos. Doma tu rebeldía desmedida. Persigue no solamente tus pasiones, sino las ajenas también. Sigue tu camino hasta que dejes tus mismos defectos, y una vez superados, asegúrate de tenerlos despojados completamente. No queramos avanzar más de lo que realmente podemos. ¿Queréis que el remedio cese antes que el mal? Esto es lo que me obliga a escribir, y como muchas veces es rechazado, persistiré.